y en este caso también, por qué no decirlo, de nuestro Guayaquil. Por supuesto, espacios tradicionales como los museos pueden ser considerados como oferta turística, cultural, más aún cuando están buscando innovarse, incluyen talleres, incluyen sectores o espacios en donde integran las tecnologías que dejan de lado lo tradicional de un cuadro o de ver simplemente una estatuilla y llevan a la experiencia a ese turista que está realizando la visita al destino, integrándolo mucho más en este sentido de poder apreciar la visita que realiza de Guayaquil. Ok, por aquí un poquito de lo que es la encuesta. Lo que es el perfil, podríamos decir que tuvimos un 64% de turistas del género masculino, 34% del género femenino, 2% prefirió no responder. Del grupo etario, en su mayoría, pues tuvimos a personas entre 30 y 39 años por los visitantes que encontramos en diferentes espacios turísticos de la ciudad de Guayaquil. Lo que es la ocupación relacionada a lo cultural. Una pregunta mencionaba si dentro de su ocupación tenían alguna vinculación a la cultura, ¿no? Y pues la mayoría de ellos no la tenían. Sin embargo, el 44% dijo que de alguna forma estaban relacionadas a ella. Además, también lo que era la residencia habitual, pues en su mayoría fueron extranjeros. No sin embargo, también personas de la misma provincia de Guayaquil, pero que no residían en Guayaquil. Y en otros casos que estaban de visita, pero que no visitaban desde otros lugares del Ecuador como tal.